Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Una treintena de mujeres que laboran como sexoservidoras en el Callejón Danubio piden al Consejo Estatal de los Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que castiga a los policías que han abusado física y sexualmente de ellas al tiempo que las extorsionan cada vez que quieren de igual forma denunciaron que un grupo de menores de edad se prostituyen en ese mismo lugar bajo el amparo de las autoridades municipales Solicitamos la ayuda y el apoyo del Consejo Estatal Municipal para que nos den apoyo por la retirada de menores de edad que investiguen de dónde, quiénes, o qué son, este, o qué deben hacer ese trabajo ¿Por qué estamos trabajando en eso? Ya ves que uno trabajamos por el... Sí, pero queremos el apoyo de Derechos Humanos pues que nos ayuden a investigar y nosotros lo que queremos es que nos ayuden con esto, que salgan a la menor edad porque ya se dejaron y no nos hacen casas y los policías nos quitaron, nos quitaron 15 pesos, una amiga pagó 200 pesos porque nos soltaron a la vuelta, no nos soltaron, nos llevaron a mi pareja le pegaron en la municipal y le quitaron 200 pesos Como dos o tres veces me han cacheteado ahí, pero no me han reventado la boca porque como ya aguanto los trancasos No, sí, en la celda, adentro, adentro, hasta nos agarran del pelo, nos avientan así y nos dicen échense ahí, perrascocha, como me dejan ahí encerrar, ya cuando sale ese tono y entra el otro, pues ya empiezan a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Métete conmigo y te voy a atacar así Pues contacto me atacaron, fueron como tres veces nada más A mí no me han abusado porque nunca me he dejado ellos, siempre me dejé, como le dijeran, me dejé puesto a ellos Pero te han pedido sexo Ah, sí, a cambio de que ellos salgan, pero no Casi han sido Más me han golpeado, eso sí Cuando no me dejo subir a la patrulla por algo que no hago, pues siempre me han golpeado A ver, hubo una ocasión, que hubo uno que le llaman el zapatón, me agarraron entre dos y una poli me golpeó Me dio un trancazo acá y me iba a dejar ir un agazo, entonces yo me volteó y me pasó arañando acá y hasta acá O sea que por el motivo que me agarraron era porque yo era un poquito embriaga, la verdad Porque a mí me gusta tomar, no lo voy a decir que no Pero a día a día, me iba siguiendo un chavo Pero yo no sabía que me quería robar porque yo llevaba un teléfono y llevaba como mil pesos en mi carta Y el nuevo que me sale fue y me arrebata la cosa Pues yo no me dejé, yo lo seguí, lo tiré y le pegué Pero el nuevo venía la patrulla pues y pues no llevaron a los dos Más me llevaron Ya el chavo se deshizo de la cartera donde corrió pues, tiró la cartera Y yo me dejaron allá, al chavo lo soltaron y aquí me dejaron Sí, sí, abusaron de mí No estaba medio enfriador también No, yo no quería, yo lo que hice nomás me puse a llorar ¿Cuál fue el que nos hacía fue? Fueron tres Que ya no, como diré, que ya nos dejen en paz Que ya dejen su pinche violencia, que ya en el maltrato pues O sea que ya no nos intimiden ya, que nos dejen en paz pues Si saben que somos pues, como por decir en vulgaridad, si somos prostitutas Que nos dejen en paz O sea como que si ellos, yo sé que también ellos tienen familia, tienen hijos Y no se pueden a pensar que sus hijos pueden ser igual que los otros Sexo servidor, de crecer tienen que crecer Que le dejen, que le paran pues, que ya no, ya no